celebremos juntos el día de la virgen de la alta gracia este domingo 21 de enero sintoniza a las 10 de la mañana la retransmisión de la misa en honor al día de la virgen de la alta gracia patrona de los dominicanos desde la majestuosa catedral de igüey acompáñanos en este momento especial de reflexión fe y devoción hacia nuestra madre protectora telenor